¿Qué es su escuela? Este es el... ¿Qué es su escuela? Solo tienes que poner tu mano y luego tiene el código de tu mano y también... Estas son galletas para manejar y este es un roller coaster y este es un avión y unas rebaladías y este... Estas cosas son unas luces que van a estar... Las vueltas son estas de acá, se abren solas y también tienes que poner tu password. Sí, siéntate para que todos puedan ver. Gracias. Y este es el roller coaster.